Puede que la tormenta parezca interminable, puede que en mitad de ella te canses de nadar, puede ser que decidas bajar los brazos y rendirte frente a la desesperanza, en ese preciso momento, en esa maldita tormenta, pero es allí, quizás la peor que hayas atravesado, cuando decides no rendirte, sacar la sal encima de tu cuerpo, sacar el cuerpo a flote y respirar, y darte otra oportunidad, ver todo con los ojos del optimismo y la valentía de quien sobrevivió a su peor naufragio. Créeme que la vida todos los días te va a dar nuevas oportunidades. La vida y el amor deben ser siempre bonitos. Si mis videos te han gustado, te tengo una muy buena noticia. Ya está disponible mi primer libro digital, El Poder Sanador del Perdón. 99 páginas a todo color para recuperar el amor propio y la autoestima. Regálatelo, regálalo. Está disponible en un link que hay en mi perfil en esta aplicación.